Nació en Barcelona y es hija de la célebre soprano española Montserrat Caballé y del tenor español, Bernabé Martí. En 1993 realizó su primera presentación como cantante, junto a su madre, en la ciudad de Londres. Un año después intervino en un concierto para recaudar fondos para las víctimas del genocidio de Ruanda, una vez más con su madre. En 1998 se trasladó a Alemania, donde dio inicio a su carrera como solista y donde obtuvo el papel de Zerlina en la obra Don Giovanni, presentada en la ópera del Estado de Hamburgo. Madre e hija han cantado juntas en algunas ocasiones, en el escenario y en el disco. En 2008 participó en la ópera La Casa de Bernarda Alba del compositor español Miquel Ortega, en el rol de Adela, en la primera ópera en español de la obra de teatro lorquiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!